Dándole cumplimiento al Plan General de Auditoría, durante el segundo semestre se han comisionado siete instituciones educativas, las cuales son el Colegio San Simón, el Colegio Técnico Ambiental Conveima, Leonidas Rubio Villegas, Antonio Reyes Umaña, Diego Fallan, Mariano Melendro y Maximiliano Leira Lemus. Estos procesos de auditoría se encuentran en el momento en la fase de planeación. Se espera que se estén terminando la fase de informes, ejecución e informes en el mes de septiembre para poder entregar los informes correspondientes a las auditorías efectuadas. En algunas instituciones diferentes se viene efectuando el seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías anteriores con el fin de tener un mejoramiento y un fortalecimiento de todos los procesos internos, los cuales son realmente unas opciones de mejora. De otra parte, la Contraloría también adelanta una auditoría especial a las instituciones educativas que no fueron auditadas en los periodos anteriores respecto a sus planes de mejoramiento. También encontramos que en el año 2019 se hace un énfasis inferior en todos los procesos de auditoría a las instituciones educativas, es decir, el número de auditorías a efectuar es menores, pero hemos tratado de hacer auditorías a las empresas más grandes del municipio y dedicarles mayor tiempo para que nuestra ejecución y nuestros resultados sean los más óptimos. Gracias. Gracias. Gracias.